Un incendio de invasor, buen día. A las 22 horas más o menos, don Oscar, buen día ocurrió este incendio. Se registró a partir de supuestamente una combustión espontánea de combustibles que se encontraban en la zona o también, calculan los bomberos, podría ser un cortocircuito, todavía no se sabe cómo inició el incendio. Lo cierto y concreto es que se ha incinerado por completo un lugar que se utilizaba como depósito de carrito de golf en este club conocido de Asunción, en donde se ha perdido también una importante cantidad de estos carritos, así como también otros objetos materiales que se encontraban en el lugar. Afortunadamente no hubo ningún tipo de heridos, teniendo en cuenta de encalado, se encontraba una habitación con personas que estaban descansando, era la habitación de descanso de los guardias de este club conocido. Vamos a la nota, lo que nos decía Juan Carlos Valiente, capitán de bomberos. Estaba cargado con aproximadamente 30, 40 carritos de golf, todo lo que podemos ver hasta el momento. Combustibles y lubricantes varios en el lugar, ¿verdad? Eso fue el inicio del incendio, todavía no podemos pensar en este momento. Seguramente ya el día de mañana con algún peritaje formal estaríamos sabiendo cuál fue la causa de origen de esto. Creo que había combustible adentro también, ¿verdad? Sí, sí, es una zona, un sector donde se realiza el mantenimiento de los carros, así como la guarda de los mismos, ¿verdad? Son todos, creo, nasteros. Entonces presumimos que en el lugar también hay combustibles, lubricantes, algunas estopas que hayan estado contaminadas con esos productos, ¿verdad? Y que de repente podría haber una inflamación espontánea, ¿verdad? En principio podemos presumir eso, podemos presumir de repente también que sea algún cortocircuito, ¿verdad? Gracias. CC por Antarctica Films Argentina